A mi novia le critican porque está muy delgadita Nada por delante, nada por detrás A pero que tal se mueve cuando la vemos bailar Con su rico movimiento, como nos hace gozar A pero que tal se mueve, a pero que tal se mueve A pero que tal se mueve cuando la vemos bailar Así como ella se mueve, todos quieren bailar Con su rico movimiento, como nos hace gozar A pero que tal se mueve, a pero que tal se mueve A pero que tal se mueve cuando la vemos bailar A mi novia le critican porque está muy delgadita Dicen que no tiene nada, pero para mí está rica A mi novia le critican porque está muy delgadita Dicen que no tiene nada, pero para mí está rica Tiene campeonato, nada por delante, nada por detrás Tiene campeonato, nada por delante, nada por detrás A pero que tal se mueve cuando la vemos bailar Con su rico movimiento, como nos hace gozar A pero que tal se mueve, a pero que tal se mueve Cuando la vemos bailar Así como ella se mueve, todos quieren bailar Con su rico movimiento, como nos hace gozar A pero que tal se mueve, a pero que tal se mueve A pero que tal se mueve cuando la vemos bailar A pero que tal se mueve, a pero que tal se mueve A pero que tal se mueve cuando la vemos bailar A pero que tal se mueve, a pero que tal se mueve